sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el galay y como podrán ver en este nuevo episodio venimos a crear a nuestro jugador el nuevo castigador mi gente en este mld show 2021 y aquí está hablando perdón con su coach y su agente vamos a ver vamos a pasar brevemente rápido y les quiero pedir disculpas a todos porque no pude terminar la serie de road to the show 2020 con el castigador quería complacerlos llevar el equipo a la final serie final de un campeonato hacer un vídeo de despedida pero no pude y les pido mil disculpas por eso pero aquí estamos y vamos a tratar de culminar varias temporadas con nuestro nuevo jugador le vamos a dar contenido por un tubo y siete llaves y estamos viendo la fase de la creación de nuestro jugador esperando la llamada a ver qué equipo nos va a draftear y vamos a ver quién nos va a llamar aquí en este teléfono los reyes de tampa mi gente nos están llamando y tampa nos ha elegido en esta ronda aquí vemos a los comentaristas hablando con nosotros trataremos de obviar esto y aquí vemos a nuestro manager recibiendo nos en su oficina se ve un poco bien amigable el manager me gusta como se ve el juego nueva portada nuevo diseño todo distinto y se ve excelente vamos a ver cómo se sigue viendo lo demás y cómo nos vamos a desenvolver vamos a ver nos dice pitch en posición plane vamos seguimos pasando vamos para el shortstop dice ok está bien perfecto y vamos a hacer shortstop mi gente en esta temporada y aquí vemos el clubhouse se ve se ve chulo no se ve como la anterior que era todo encima ahora estamos dos compañeros ahí tenemos una pizarra donde está la posición el calendario la liga y nuestro jugador ahí sentado aún tenemos que nombrarlo y crearlo y vamos a eso mi gente vamos a continuar con la creación de nuestro jugador ya vimos que pertenecemos a los reyes de tampa ahora toca darle el verdadero flow a nuestro jugador mi gente vamos arriba vamos a hacerlo vamos vamos a ver la apariencia general aquí vamos a empezar con el nombre vamos a ponerle el nombre que llevará nuestro jugador y sé que ustedes no lo saben se los hice una publicación en instagram diciéndole que le van a saber en este vídeo y así será lo van a saber nuestro jugador se llamará jesús que es mi segundo nombre vamos a nombrarlo jesús 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 ok apellido le vamos a poner el apellido cabrera si aquí sí nos dejó poner nuestro otro apellido y vamos a dejarlo así jesús cabrera al bate mi gente y lo dejaremos así el audio principal jesús segundo audio cabrera perfecto el número que es algo muy importante le vamos a poner el número 7 7 y me preguntarán por qué el 7 el día mi mamá cumpleaños un día 7 y en honor a ella voy a poner el número 7 a nuestro jugador nuestro jugador va a parar a la izquierda como siempre va a batear ambas manos la región la región internacional claro está república dominicana nuestro país y continuamos vamos a la apariencia física el cuerpo color más o menos así de ese colorcito somos tamaño lo dejamos a sí mismo vamos a ponerlo un poquito más grande aquí ok perfecto libra 220 vamos a hacer un poquito culpulento no panzón no un jugador de softball el cuello un poco grueso ya todos los demás lo dejamos así está bien los demás no lo vamos a cansar con esto la cabeza vamos a ver la forma cabezas raras no vamos a dejarla con la primera que tiene vamos a dejarla con la primera que tiene todo eso de la cabeza se queda tal cual cabello vamos al flow del cabello en esta temporada no va a haber melena en la anterior con el castillador había una melena en esta no va a haber melena vamos arriba una pelada decente le vamos a poner si lo vamos a dejar así con esta vamos a ver otra no calvo menos vamos a dejarlo vamos a dejarlo con esta color del pelo negro 100% barba pastilla vamos a ver aquí pelo de la cara vamos a buscar una barba que vaya acorde con la nuestra así seguimos vamos a ver pasamos a la otra no si no 0 voz ok aquí está un poquito feita de falta arreglo esta barba ok esta si está más o menos pero bueno vamos a ver si hay otra el bigote de rolly finger no pero lo vamos a dejar así con esa si un poquito abultada de esta manera aquí el pelo más pelo para la cara bigote no no tenemos bigote aquí perfecto ya todo lo demás lo podemos dejar así no vamos a hacerlo tan amplio ya cualquier otra cosa lo modificare para no alcanzarlo con la creación de nuestro jugador aquí lunares no tenemos lunares o color marrón las cejas si esta forma es más o menos como la tengo la nariz no vamos a ver mucho aquí perfecto ya todo se queda así vamos a seguir pasando a lo demás porque no quiero cansarlos a ustedes y vamos a hacer de una vez todo vamos a buscar la animación vamos a ver que dice en esta temporada a quien le pondremos vamos a ver a quien le vamos a poner en esta temporada de cuadre vamos a ver aquí en los jugadores actuales no no veo ninguno ok aquí vemos a Hansel no Hansel Alberto no me gusta vamos seguimos buscando Arenado vamos a ponerle el cuadro de Fernando Tatis ya que nuestro jugador va a ser shortstop vamos en honor a Tatis vamos arriba vamos a buscar Fernando Tatis 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 vamos a ver ok aquí lo tenemos a Fernando Tatis nuestro jugador tendrá el cuadro de Fernando Tatis el chico estrella y portada de este juego ese será su cuadre perfecto vamos ya lo demás está bien como les dije lo cambiaré luego pitcher no nuestro jugador no va a ser pitcher la música hip hop todo hip hop y reggaeton también le podemos poner vamos aquí el oso del dinero vamos arriba reggaeton ya todo lo demás se va a quedar así la animación Sandy Alcanta el estilo de correr siempre siempre el estilo uno posición del catcher así a la hora de hacer el swing si que termine con una mano aquí perfecto ok si que levanta el pie mucho así siempre me ha gustado no que salga de la caja de bateo excelente ahí está bien ok el estilo uno está bien el único estilo dos perfecto y esto es lo que ustedes más esperan la de Hong Ron vamos a buscar la que más nos guste vamos arriba empezando por lo último la número 47 toma pejreado no 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 le vamos a dejar esta la número 40 vamos a la derecha vamos a ver ok ok vamos a ver la que nos tiene bloqueada la vamos a buscar para acá atrás y nos quedamos con esta haciéndole el saludo a la ola cuando salga mi gente celebración de Hong Ron eh vamos a buscar a Albert Pujols ok no aquí tenemos a Fernando Tatis vamos a ver la de Fernando Tatis si exacto se queda con la de Fernando Tatis y vamos a pasar a la música ya la tenemos puesta el equipamiento bueno el cuello así de esta manera si vamos a dejarlo así tamaño el guante el guante solamente tenemos ese estilo ok vamos a ponerlo color negro todo negro ok las líneas serán blancas blanco wow que feo negro blanco y negro con el dedo fuera una guantilla para el bate blanco puede ser no ponerlo negro negro completo todo con guantillas no deja ver ok si perfecto guantilla siempre lo hemos hecho con una sola en la mano y con una sola se quedará solamente tenemos ese estilo si la dejamos de ese color perfecto no 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 las dos detrás y bien uniforme y el clear ok mi gente hemos terminado de crear a nuestro jugador vamos a pasar a un siguiente video pero lo dejaré hasta aquí con la creación de nuestro jugador para no cansarlos con lo largo que sería el video ustedes van a ver como le va a nuestro jugador de ahora en adelante en todo los veo en el siguiente video y no se lo pierdan vamos a ver